En el delta de San Fernando, las lanchas colectivas recorren las islas desde muy temprano. Luciano y Horacio comparten el viaje con los chicos de la escuela número 19. Ellos son los encargados de cuidar las plantas nativas que los biólogos rescatan de las zonas de producción maderera. Mientras él corta acá, le vamos a explicar qué vamos a hacer. Bueno, hoy cuando fuimos a lo de Pedro, el productor que estaba por acá cerca, encontramos este canelón que estaba cerca en un lugar, en un camino, que si no lo rescatábamos se podía morir, porque por ahí lo cortaba. Así que la pusimos en una macetita medio chica. Pero ¿saben qué hay dentro de la maceta? Las raíces. Las raíces, muy bien. Hay que tratar de que salga todo el pan entero. Despacito, despacito, a verlo, ¿eh? A ver, despacito. Muy bien, ¿ven la raíz? Ahora sí, ven que ya necesitaba un trasplante esto, ¿ves? Así que bien, ahora la ponemos y hay que completarle de tierra. La cuestión de acción escolar pasa por el tema de agarrar estas plantas y plantarlas primero en la escuela misma, porque es algo que va generando, nosotros le llamamos un jardín botánico de plantas nativas y los chicos van trabajando en esto y van reconociendo las plantas, las van conociendo y las van valorando y las van viendo crecer. ¿Cuál otra nativa conocemos nosotros? Aparte de la la caguita. ¿Qué más? ¿Curupi? ¿Qué más? La palmera pindó. La palmera pindó. Muy bien. La la caguita. La la caguita ya está. ¿Cuál más? Saibo. ¿El saibo? Bien. El cane. El canelón. Ah, el canelón. A ver, ¿estamos listos? A la una. A las dos. La levantamos y alguien saca la maceta, ¿está bien? Dale. Listo. ¿Preparado? Arriba. Ahí. Ahí va. Ahí está. Por ejemplo, se vio que nosotros, en una de las escuelas de islas que trabajamos, hace varios años, hicimos una plantación de plantas naturales. Y hace poco, el año pasado, nos llama la maestra muy contenta que habían aparecido unas orugas muy extrañas que estaban colonizando una de estas plantas nativas. Y que los chicos estaban muy contentos, estaban observando este fenómeno. Y empezamos a averiguar y descubrimos que era una sorugas de una mariposa que se llama Rothschildia. Y esta mariposa de este género, Rothschildia, es nativa también y está asociada a ciertas especies nativas. Y entonces, solamente va a existir esta mariposa si están las plantas nativas. Un, dos, tres. Actualmente estamos acopiando, digamos, reproduciendo algunas plantas a partir de semillas nativas, que están en el vivero. Y otras, las estamos rescatando y las estamos teniendo acá en la escuela, para después llevárselas a otras escuelas en la planta urbana. En la harina hay mucha planta, la llamamos nativa. Las camellas y azaleas colorean el lugar. Caso harina, anacahuita, anelón y pintón. Bueno, nosotros a futuro nos gustaría poder pegar un salto de escala y poder contar con una red de escuelas y de productores que estén generando una masa muy grande de plantas nativas para poder hacer unos ensayos a gran escala de restauración ecológica. De poder restaurar el bosque a futuro y poder tener, recuperar algo de la biodiversidad y el conocimiento que se perdió. Y que toda la gente de la isla conozca y valore su bosque. Yo la riego y las cuido, son las plantas nativas. ¡Anacahuita! ¡Bravo! ¡Bravo!